Para dividir empezamos viendo al número que está por acá que es menor que el que está aquí adentro entonces como es menor agregamos un cero y siempre que así agregamos un cero desde el comienzo por acá viene cero punto ahora a pesar de eso el acá 10 es menor todavía así que otro cero más y con un segundo cero viene acá otro cero ahora sí 100 ya no es menor ahora 33 por cuánto para acercarme a 100 sin pasarme por 4 se pasa así que por 3 queda 99 lo restamos y queda 1 como ya restamos tiene que bajar un número y como no hay se completa con cero sólo que acá ya no se pone punto porque ya había pero aún así 10 es menor así que otro cero más y con un segundo cero un cero acá y para 100 es por 3 queda 99 ya está y vemos que se está repitiendo verdad y si acá restamos va a quedar 1 de nuevo completas con un cero no alcanza otro cero otro cero y después otra vez por 3 o sea esto se va a repetir infinitamente mientras continuemos con la división así que la respuesta sería todo esto que se puede escribir de otra forma también lo que está después del punto repitiéndose lo colocamos una sola vez o sea al 0 3 con el sombrerito de periódico listo y esta es la respuesta el sombrerito indica que se repite este número que está debajo infinitamente y ahora